Indudablemente que la nueva administración municipal que encabeza Javier Garfio entra al compromiso y al reto que le hace la ciudadanía con problemas muy serios como es el alumbrado público en la ciudad y como es el bacheo para poder cubrir uno de los reclamos más serios que tienen los chihuahuenses porque la administración que acaba de terminar no alcanzó pese al esfuerzo o a la capacidad que pudo haber tenido a solventar este grave problema de la ciudad de Chihuahua. La seguridad pública indudablemente que se ve socavada con la oscuridad la falta de alumbrado público en muchas colonias será uno de los principales objetivos de la administración debería de ser uno de los principales objetivos de la administración municipal luego de que hemos tenido que soportar este problema serio desde hace tres administraciones la de Juan Blanco, la de Carlos Borruel y la del propio Marco Adán Quesada. Al principio de la administración de Marco Adán Quesada se dijo que sería uno de los temas prioritarios para poder darle a Chihuahua la iluminación necesaria en sus colonias no se logró, ahora indudablemente que es un reto y un reto serio que tiene Javier Garfio a través de los servicios públicos municipales. Ojalá que el señor Garfio cuente con los funcionarios capaces y eficientes que le ayuden a quedar bien en el compromiso que ha asumido para dirigir los destinos del municipio del 2013 al 2016. Gracias por su compañía, sigan con nosotros aquí en Noticias al Día.